¡Hola! Soy Nana y en esta ocasión os traigo un vídeo de productos terminados. En primer lugar, quiero daros las gracias a las nuevas suscripciones. Gracias también a Roin por publicar uno de mis vídeos en su muro del Facebook. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos y por todos los comentarios de cariño. Y de mucho ánimo y que siga con el canal que me he encontrado. Y quiero darle especialmente las gracias a las chicas y a la gente que me sigue desde antes de que a Roin pusiera el vídeo en el Facebook. ¿Vale? O sea que muchas gracias a todos. Bueno, hoy os traigo un vídeo de productos que he terminado. Y nada, comentaros si lo voy a volver a comprar o no lo voy a volver a comprar. Así que nada, vamos a empezar. Bien, pues vamos a empezar por este producto. Es el oro fluido de Revlon. Archifamoso, archiconocido y es archibueno. Bueno, comentaros también que, bueno, yo solo tengo una muestra que me la dio Isis Makeup. Y la verdad que me fue súper bien. Yo tenía una muestra de otro producto que presume de ser igual que este. Y me parece que se llama Elixir 79. No estoy segura. Bueno, pues yo he probado los dos y no tienen nada que ver uno con otro. Bueno, la primera diferencia que veo entre el oro fluido y el Elixir 79 es la textura. No tienen nada que ver, el olor tampoco huele ni siquiera parecido. Y sobre todo es la terminación que te deja en el pelo. A mí el oro fluido me saca un rizo precioso, muy bonito. Es muy suave y te mantiene el pelo limpio durante varios días. Sin embargo, el Elixir 79 te engrasa el pelo y, claro, por consiguiente se te ensucia antes. Así que voy a comprármelo. Sí, voy a comprármelo. ¿Cuándo? ¿Cuándo es un...? Vamos, pero que sí, que voy a escribir ya las cartas a los Reyes Magos en pleno septiembre. Y voy a pedirles esto, que la verdad que es un producto que me parece buenísimo. Bien, seguimos con la cara mismamente. Y nada, comentaros que los productos que estoy usando, algunos tienen un resto, porque están ya a punto de decir adiós a este mundo. Entonces los voy a sacar porque no voy a hacer un vídeo cada vez que se me terminen los botes. Pues ya cuando se van terminando, voy sacando el vídeo. Bueno, sabéis precisamente por el vídeo anterior que estoy hiper enamorada de esto y sabéis también que ya tengo botes enteros esperándome ahí, o sea, botes, un bote entero esperándome ahí en el mueble. Así que nada, este producto es buenísimo, te quita muy bien las máscaras de pestañas y digamos que es bastante suave, no te deja sensación grasa del todo, es un bifásico. Los bifásicos siempre dejan algún tipo de peliculilla aceitosa, pero los he visto peores, ¿eh? Este te deja bastante limpio el ojo. Este, este es de Shiseido y este es el que yo suelo, o sea, yo solía usar antes de este. ¿Qué pasa? Este son 125 mililitros y creo que cuesta alrededor de entre 25 y 30 euros. Y este cuesta, no sé si llega, son 6, 7 euros, son 125 mililitros también, pero con la diferencia de que este te duele el estómago cuando lo usas y este no. Entonces por el bien de mi salud y de mi salud económica, pues me quedo con este. Sobre todo porque este no tiene nada que envidiarle a este. O sea, que las chicas que uséis este, probad este y ya me podéis contar qué tal. La verdad que este no lo voy a volver a usar porque he dado con este, porque si no hubiera dado con este, pues seguramente seguiría comprando este. No sé si ha quedado claro este, este. Bueno, otro producto de la limpieza facial que se me va a acabar ya, me queda, me parece que para dos usos, es este de Mary Kay. Es el Time Wise 3 en 1, el limpiador, el de la línea rosa que es para pieles secas y sensibles. Y bueno, comentaros que yo a Mary Kay la conocía desde hace bastantes años, una conocida mía, traía cosas de esta casa, yo compré una barra de labios, son productos que son bastante buenos, son de calidad, son un poco caros. Creo que el limpiador este trae, venga, ¿cuánto trae? Trae 127 gramos, que es una medida un poquito estúpida, ¿por qué no decirlo? Y nada, es como una crema con granulitos, que va muy muy bien. No sé si se verán granulitos, pero tiene micro granulitos y lo que hace esto es hacer un micro peeling cada vez que lo usas. Yo lo uso mañana y noche. Esto desmaquilla súper bien, te limpia la cara muy muy bien, te la deja hidratada, no te deja la sensación grasa. Es un producto, la verdad que buenísimo. Se supone que después de esto no es necesario usar tónico, pero igualmente yo lo uso porque me gusta la sensación del tónico de cerrar los poros y todo eso, y después la hidratante. Lo voy a volver a comprar, aunque cueste, que creo que cuesta unos 23, 24 euros, pero la verdad que estamos en septiembre y yo lo compré en marzo, y lo uso mañana y noche. Se escunde muchísimo, con muy poquito producto que uses, te da para toda la cara. Así que la verdad que es un producto muy muy bueno y lo voy a volver a comprar. Un producto que no es de la cara, pero sí es de los dientes, es esta pasta de dientes. Esta es la Yotuel, especial para problemas de encías. Este me lo recomendó Aida. Aida es una chica que conocí yo en el Facebook de Isasa Ways, y bueno, resulta que nos pasó una cosa en común con un pedido de co-hostal, y empezamos a hablar. Total, que nos hicimos amigas. Supongo que estará viendo este vídeo y se estará riendo mucho. Ella estuvo trabajando en una farmacia, y cuando vio mi vídeo de mis perfectas imperfecciones, que yo hablaba sobre el complejo que tengo yo con mis dientes, porque yo no tengo el esmalte blanco, y entonces mi esmalte tiende a irse a amarillo, y digamos que a mí eso es una cosa que me da mucho coraje, ¿no? y me dijo, pues prueba esta pasta dentrífica, porque no hace milagros, pero la verdad que se nota una diferencia. Entonces yo la llevo usando un tiempo, y la verdad que me va bastante bien. Estoy muy contenta y la voy a volver a comprar. Así que, nada, esto no me costó muy caro, no sé si fueron 3 euros, 3 euros y pico, 4 puede ser, pero vamos que yo no le tenía mucha fe, tengo que confesarlo, pero la verdad que es uno de los mejores consejos que me han dado, la recomendación que me ha dado Aida, y nada, que desde aquí le doy las gracias, y nada, que muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar al cuerpo, y bueno, deciros que este producto lo voy a sacar solamente ya hoy, no lo voy a sacar más. Es el Melayin Gel, que es un gel de higiene íntima. Y bueno, esto qué deciros, yo cada 2 o 3 meses lo tengo que comprar. Bueno, pues vamos al tema de los desodorantes. Este desodorante me venía con una revista, ahora mismo no recuerdo cuál, pero tengo que deciros que no me gusta nada, y no lo voy a volver a, o sea, que no, ni aunque me lo regalen, vamos. No lo tengo ahí de reserva para cuando se me acaban los de spray. En primer lugar, deciros que la bola cuesta mucho trabajo, no sé si lo veis que estoy haciendo fuerza, cuesta mucho trabajo... Bueno, pues eso, que cuesta mucho trabajo mover la bola, que es una pasta así, es una crema, no sé si se ve por aquí saliendo el producto, ¿veis? Es así como muy pegajosa, no se termina de secar nunca, tenéis que tener cuidado porque puede manchar la ropa, el olor es bastante fuerte, por lo tanto, digamos que anula a lo mejor el olor que vosotros os pongáis de perfume, y a mí esto, aparte de que os huele fuerte, al final me termina oliendo el sudor, y yo a mí no me suele oler el sudor, pero con esto parece que se me reactiva el olor, así que no... esto no lo recomiendo, y a mí no me va bien. Una cosa que sí me va bien, y me va bien desde hace bastantes años, me pica todo. Bueno, pues como os iba diciendo, una cosa que me va bien desde hace muchísimos años es los desodorantes de Nivea. Yo usaba antes uno, que era el Pure Invisible o el Invisible o algo así, olía muy bien, muy fresquito, el olor no quedaba en la ropa, por lo tanto, si tú tenías perfume, olía el perfume, no olía el olor del desodorante, y estos son los de Nivea, a mí todos yo los puedo usar después de la depilación, da igual que sea este, este en este caso es el Calm and Care. Calm and Care. Es verdad que dura bastante, yo 24 horas no lo sé, porque yo sobre todo lo he usado este verano, y yo en verano me lo uso dos veces al día, así que nada, va muy bien, no tiene nada de alcohol, no te abandona como otros, y de precio creo que rondan los 3 euros y pico, y trae unos ciento y pico de mililitros, me parece, aquí está tapado, os lo voy a decir, 200 mililitros, así que bastante bien. Bien, con el tema de los olores, también comentaros que me ha acabado la colonia esta de fresa, y que esto me lo voy a volver a comprar, porque a mí es que esta colonia precisamente me encanta, se me ha roto el bote, como podéis observar, y eso ha hecho que el poquito poquito que quedaba, ya se ha terminado evaporando, y nada, huele, esta colonia huele genial, a mí es que me encanta, y creo que cuesta este bote unos 4 o 5 euros, cuando está de oferta, este es el mediano, hay otro más grande, así que nada, os lo recomiendo 100%, porque huele muy fresquito, y yo me lo he hecho para antes de dormir, y me quedo así, fresquita fresquita, así que os lo recomiendo. Bueno, y vamos a pasar a un producto, que se me acabó hace unas cuantas semanas, que no es ni de cuerpo ni de nada, es el limpiador de brotas de Make Up For Ever, ahora mismo tengo aquí el de MAC, porque es este de aquí de Fleece, con spray, en formato spray, y nada, comentaros, lo voy a volver a comprar, no, ¿por qué? porque sale más caro que el de MAC, el de MAC me parece que sale entre 8 y 9 euros, una cosa así, el de MAC, el de Make Up For Ever, me parece que me salió en 13 euros y pico, y la verdad que el de MAC me da mejor resultado, porque si me diera mejor resultado este que el de MAC por 4 euros, me compraría este, pero como no es así, el de Make Up For Ever tengo que insistir más, tengo que echar más productos, gasto más, por lo tanto me sale el doble de caro, aparte del poco más que cuesta, y el de MAC me da la sensación que deja las brotas más limpias, más desinfectadas, ¿vale? entonces no me lo voy a volver a comprar, me está yendo bien con el de MAC, lo único que me he quedado con el bote por comodidad. Bien, pues esto ha sido todo por hoy, espero que os haya servido el vídeo, no os olvidéis de botar, y nos vemos en el próximo, un beso muy grande, y muchísimas gracias, ¡Chao!